Aquí estamos con mi compa Prochiquini y El Tarantula y con el... Compa Macana aquí en Culiacán, Sinaroa Saluditos a su compa Macana con K y con Z Macana con K y con Z Oye apúrate wey porque viene por el Prochiquini wey, viene el Triki Triki Le perdí a la barba wey, ya viene por el Efraín, vamos a ir a grabar con el Triki Triki Pichilente que agarraste Efraín Que loco esta, parece... Se aparece moca La mosca La mosca, asi me decían a mi La mosca, pero Para decirnos aquí en este video Quiero la mosca La mosca La mosca Como te decían wey la mosca Si Oye y la mosca te decían a ti wey Que trocico ya Pero soy la mosca verga Soy el Macana El Macana Es el Macana Aquí un primo Fue el que me puso el bicho sobrenome Ah tu no me puso el Macana este vato? Si, la mosca estaba muy quemada ya Si wey Ya falleció, lo van a matar y la verga Oye y tu eres el que le corta el pelo aquí al tarántula Simón, le echo con aceite Es a donde el tarántula Un mato de violon En serio? Ahhhh Ponte, ponme a hacer eso ya de una vez Andale, andale, andale Yo lo se, yo se que... Por eso no me cae así yo para que no me grite Yo se que es el artista Es el artista Pero que tiene que ser caso Soy su manager Si pues Andale pues Ocupo tan temprano wey Por favor Oye Una si temprana Chiquense nomas lo que trae el tarántula Con permiso eh Vamos a mostrar lo que trae el tarántula eh A la bestia wey Que perrona esta esta cadenita eh wey Es un regalo de los dioses Si le puedes enfocar la cara a el Tiene una pequeña desviación En los ojos Porque el antes del tarántula Era el azul celeste Un ojo para el sur Y el otro por el oeste La cámara Y la gente porque era el azul celeste Tu me lo pusiste asi verdad No sabes que al modo Vinimos y lo boptizamos Somos boptizadores aquí en Tuliche Este pues yo antes Antes a mi me decían A mi me decían A mi me decían El sur celeste Y le decía Y le decía a la gente Que porque Porque un hijo para el sur Y el otro para el oeste Y el otro para el oeste Y el perdejo F*** 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 Tranquilo F*** Como una vez con este bato el rey No se aguanta no He estado dormido Todo el rey Entonces Hay que cante una canción Pero sin lentes Tu y la nube Me traigo Tu y la nube Tu y la nube Me van a matar Yo pa arriba Volteo muy poco Y tu pa abajo No sabe Te muestro Que usted mira pa abajo Y pa arriba al mismo tiempo Jajajaja Ando borla Ando bajo Mi amor está por los cielos Y tu Y tu Y tu Clavado 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 Uuuu Te va el c***o Se me tocó Clavado Te va el c***o Te va el c***o Te va el c***o Te va el c***o Se abrió Se abrió el c***o Se abrió el c***o Te va el c***o Te va el c***o Te vas el c***o Te vas el c***o Te comiste algo Te quítate la c***o ¡Ey! ¡Alta la verga! ¡Se abrió el palco! ¡Se abrió el palco! ¡Se abrió el palco! ¡Chinga la madre! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, Macarena! ¡Habla así! ¡Primero pelo a la verga que Macarena! ¡Oye! ¡Oye! ¡Tarántula! ¿Hablas inglés tú, Tarántula? ¡Ey! 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 ¡Oye, Tarántula! ¿Hablas inglés tú, Tarántula? ¡Hinche madre loco! ¡Te pasas de verde! ¡Alta la verga! ¡Ni modo, el que sigue, Franchikini! ¡Ya quedó aquel! ¡El que sigue! ¡Está todo blanco, me dejo! ¡Ey! 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 ¡Ahora sigue Franchikini que está de acá a despertar! ¡Mira, hermano! ¡Qué felicidad! ¡Ay, hombre! ¡La pura barra! ¡La pura barra! ¡No! ¡La pura barra nomás! ¡Ya viene por él, sí! ¡Aquí estamos con mi coma Macarena! ¡Vamos a grabar Franchikini nomás! ¿Dónde está el Tarántula? 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 ¿Se va a hacer o no se va a hacer, amigo? ¡Se tiene que hacer! ¡Mijo! ¡La carnita asada! ¿Se tiene que hacer o no se tiene que hacer? ¡Se tiene que hacer! ¡Con huevos! ¡Se tiene que hacer! ¡La carnita asada! ¡Ay, ay, ay! ¡Y el frenito ha dormido! ¡Mira nomás! ¡Todo resonado! ¡Vamos nomás a la próxima! ¡Catadito de volar! ¡Tipo William Levy! ¡Raza! ¡Nos vemos! ¡Bendiciones! ¡Aquí estamos con el Compa del Tarántula! ¡Francikini recargado! ¡Y su servidor! ¡El Macana! ¡El Macana! ¡Y el gusto del gordo! ¡Bendiciones! ¡Dios te bendiga! ¡Sígueme!